Y me presento, mi nombre es Franco Escamilla. Para los que no me conocen, muchas gracias por haber venido a darme la oportunidad y por pagar su boletito. Me pidieron que no cruzara esta línea porque la gente de allá atrás pierde visibilidad. Nada más por no dejar, ¿sí es cierto? O sea, ¿aquí ya no me ven? ¿Sí se ve allá atrás? ¿No? ¿Aquí me ven? ¿No me ven los de atrás? ¿Seguros? ¡Ale va! Pinche truco de magia, güey. Solo para los de atrás, culeros. Felices de estar otra vez aquí en Colima. Ya habíamos venido, es la segunda vez que venimos. En esta ocasión me pasó algo bien chingón que no me aguantaba las ganas de poder contárselo a la gente. Pero mi representante y la gente que trabaja conmigo me dijeron que ahí se lo sigo, no diga nada hasta el mero día. El problema fue que hubo unos cuantos medios de comunicación aquí en Colima que nos dijeron, oye, necesitamos acreditaciones para tu evento. Les explico, a la prensa se le dan como pases para que vayan a los eventos. ¿Por qué? No sé, pero se les tiene que dar. No es como que estuvieron anunciando un chingo. ¿Va a venir franco? No, anunciaron nada, culos. Pero nosotros en Buenalit, porque nos gusta estar bien con todos, regalamos por evento lo que se le da en todos los estados de la república son 10 acreditaciones. ¿Qué es esto? 10 medios de comunicación pueden entrar, tomar fotos del camerino, hacer entrevistas con un servidor, hacemos ruedas de prensa y al final se van a chingar a su madre. Ese es el plan. Sí. Aquí en Colima los medios nos pedían 80 acreditaciones que se iban a quedar sentados para ver el show. Me pedían 80 boletos y el empresario muy amablemente me dijo, acá están tus 80 boletos, tú los vas a pagar. ¡La chinga! Entonces hablé con mi representante, me dijo, no, pues vamos a decirles que les podemos dar 10 y que nos perdonen, pero así es en todos lados. Perfecto, lo hicimos. Y aquí en Colima empieza a circular en medios, en medios digitales y en medios impresos, el evento de Franco Escamilla es falso. No compren boletos, es un evento falso, está anunciado en dos lugares al mismo tiempo, Franco ya avisó que no es cierto, nosotros, ¡ah, chinga, yo no avisé nada! Y nos vuelven a hablar. Entonces, ¿qué onda? ¿Nos van a dar las cortesías? ¡Chíngate esa, güey! Entonces ahí tomé yo el teléfono y les dije, ¡no! Les dije, ¡acá está su cortesía, hijos de su pinche madre! Entonces, el próximo año, sí, vamos a batallar un poquillo para venir a Colima. Pero tenía que sacarlo, ese veneno, güey. Sí, nos dio mucho dolor y mucho coraje, porque dijimos, eso es extorsión, no mames, o sea, sí, si no me la da, entonces yo digo que tu evento es falso. Entonces empezamos a publicar en redes. No se crean, sí, vamos a ir, hice videos, hice publicaciones en Facebook, anunciamos en la mesa reñoña, en el show que se graba los domingos. Le dije, me la pelan, putos, la gente se va a enterar. Y me dolió porque el año pasado hicimos una rueda de prensa para todos los medios de Colima y fueron a todísima madre conmigo. Fue la primera vez que hice una rueda de prensa, fue aquí en Colima. Entonces hicimos buena amistad con los reporteros, con los camarógrafos, los fotógrafos, y me dolió que pasara esto. El año pasado que vine, nos explicaron todo sobre Colima. Nos dijeron, ten cuidado, porque aquí la palabra puñetas no existe. Y yo, pero si hay gente puñeta. Sí, sí, sí hay, pero... Se les dice de otra manera. ¿Cómo era? Negamo. ¿Cómo dicen al pendejo aquí? ¡Nango! ¡Nango, güey! ¿De dónde sacaron esa palabra? Se mamaron, güey. ¡Nango! Como una mezcla entre naranja y mango. Si me dices, eres un nango, diría... Un mango es algo muy sabroso y una naranja es mi media naranja. Este güey quiere casarse conmigo, me dijo, ¡nango! Conocimos un poco la cultura de aquí. Hay una pasión por los cocos muy cabrona. Yo no sabía, fíjate, conocí un güey que me lo presentaron, es un señor ya grande. Le digo, ¿a qué se dedica? Soy tubero. Y dije, ¡ah! Entonces, ahí voy de pendejo, ¿en qué banda tocas, no? Dije, ¡es el de la tuba! ¿No? Ya después me explicaron que aquí la tuba es una bebida que sacan del coco, ¿no? Y yo, ¿y por qué no le dicen coquero? Me dijeron, no preguntes nangueses, ¿no? Conocimos un poco de su arte, me sacó un chingo de onda. La escultura que tienen del güey que está meando está muy bonita. Yo dije, bueno, algo significará para ellos, ¿no? Que la intentaron mover y se pelearon los municipales con los federales y dije, hubiera dado mi vida por haber estado ahí en esa pelea de no muevas mi estatua del güey meando. ¿No? Conocimos un poquito sobre Colima, la ciudad de las mil leyendas, ¿no? No sé si sabían, no sé si han dado cuenta porque son de aquí, pero Colima tiene un chingo de leyendas, demasiadas, güey. Ya hasta no les crees, ya piensas que es pura mamada, o sea. ¿Conociste la piedra que se resbala? Y yo, ¡ah, chinga! O que es una piedra que dice la leyenda que salió del volcán, cayó aquí y si te resbalas por ahí dice la leyenda que te quedas a vivir en Colima. Y dije yo, ¡qué pinche miedo, güey! O sea, suena como sentencia de muerte, o sea, si la tocas aquí te quedas puto, ¿no? O sea, y luego me dijeron de la pared de los susurros, ¿no? Y la leyenda es que supuestamente hay niños ahí enterrados y dije, ¿qué leyenda tan culera, güey? O sea, una leyenda de un lago que supuestamente una chava le hizo un pacto con el diablo y ahora vive dentro del lago. Y yo dije, ¿es neta esa mamada? Dijeron, ¿son leyendas de aquí, güey? Dije, están bien culeras aquí las leyendas, güey. no tiene una leyenda así bonita de un güey que se casó y fue feliz. No, mamá, así. Todas terminan con algo que alguien que se va a morir. Y fue una semana muy loca porque también me tocó enterarme en las noticias. Un dato en Estados Unidos muy, muy cabrón de un bebé, bueno, un niño como de cuatro años, se metió a la jaula de los gorilas, ¿no? No sé si vieron la nota, pero el gorila le vio cara de trapedor, ¿no? al niño. Lo agarró de una pierna y lo arrastró bien, cabrón. Gracias a Dios había agua y el niño lo agarró así como un tobogán, bien chingón. La verdad es que el niño estaba muy pequeño como para entender el peligro en el que estaba expuesto. Obviamente las autoridades del zoológico decidieron pues matar al gorila. Van a decir, ¿por qué no lo duermen? Bueno, no es como las caricaturas, güey, que le dan el dardo y se duermen chinga. O sea, es un proceso, le das con el dardo, el vato se siente cansado un rato, ¿no? Agarra el periódico y ya va a dormir un ratito, ¿no? No es instantáneo, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces tuvieron que matar al gorila, yo creo que estuvo bien, digo, hay que salvar al bebé. Si fuera mío, yo te mato a toda la puta población de gorilas en el mundo, sí. Sí, 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 sí. Y mato a todos Estados Unidos, sin que sumar también, vamos. ¿Por qué? Porque es tu hijo, obviamente, ¿no? Yo me hubiera metido a la jaula, no por voluntad, que quede claro. Mi esposa me hubiera aventado, ¿no? A ti se te escapó, tú lo regresas, ojete, órale, ¿no? Es normal que iban a matar al gorila, es que es una especie en peligro de extinción, pues ni pedo, es más valioso un niño. Y hubo opiniones divididas. La gente se queja de todo, el ser humano es fascinante, a huevo busca algo de qué quejarse. Para mí, lo mejor del día fue una muchacha que publicó en Facebook un mensaje para el gorila. Por Dios santo, no estoy inventando mamadas. Hubo una muchacha que se disculpó con el gorila diciendo en su publicación, no sé cómo se llamaba, señor gorila, vamos a decir, ¿no? Siento mucho que te hayan matado, siento mucho que un niño cayó en tu hábitat, que tú defendiste, siento mucho. Yo decía, esta huerca, o sea, o está buscando likes, quiero pensar que es eso, que ojalá y sea una persona que está obsesionada con el like y no que está tan pendeja de pensar, ojalá el gorila lea esto, ¿no? O sea, en primer lugar, ya se murió el puto gorila, en segundo lugar, dudo que tenga Facebook, ¿no? Es como que el gorila lo va a leer y ¡ah, se mamó! Like y compartir, ¿no? Y la gente discutía, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué no matar al niño? Porque pendejo, ¿para qué se mete? Dices, ¿cómo vas a matar al niño, güey? Pero insisto, de todos se quejan, güey. Ahora, yo creo que los gringos hicieron mucho pedo. Aquí en México matamos changos todos los días y no andamos haciendo tanto desmadre. En segundo lugar, hay otro video. La gente empezó a subir videos, por ejemplo, de gorilas conviviendo con niños, demostrando que no son agresivos. Hubo un video de dos gorilas peleando, pero, o sea, a golpes mal pedo, se estaban dando con todo. No sé qué se habrán hecho el uno al otro, pero se traían coraje, o sea, dijo que sí, era una bronca más vieja, ¿no? O sea, como que algún pedo pasó el año pasado, ¿no? Dijo, la próxima vez te parto a tu madre. Y luego, me la pelas y se empezaron a pelear. Y la gente que estaba por fuera, porque era como una pared de vidrio, si se es correcto el término, en un vidrio nada más los detenía, veía a los gorilas pelear y una señora gritó, ¿dónde está el cuidador del zoológico? Y yo digo, ¿qué espera esta pendeja que haga el pobre señor, güey? Al chile quiere que se meta el vato a separarlos, o sea, a ver raza, ya estuvo, ya estuvo, ¿no? Los dos la cagaron, dijeron cosas que no debían, vamos a sentarnos a hablarlo como personas. Pero para todo hay quejas. Yo en lo personal recibo quejas todos los días. Y soy un comediante, güey, se supone que mi trabajo no es para tomarse en serio, es un show de comedia, o sea, si veniste aquí a aprender maneras de vivir la estás cagando bien, cabrón. Si a mí me pagan por decir pendejadas que no tengan sentido y que tú te rías, punto final. Pero hay gente que se clava mucho y por ejemplo, subí un video la semana pasada de lo de los maestros de Chiapas, hubo banda que se clavó mucho y empezó a mandarme mensajes de odio. Yo tengo un correo que es cállatelocico arroba outlook.com Existe, me puedes mandar correo ahí y el de Franco es camilla arroba hotmail que es mi correo personal y lo atiendo yo, mis redes yo las atiendo. Me llegan mensajes de odio, no vales madre, ni haces reír y así como que, bueno, gracias. Y todos esos mensajes yo los leo y los imprimo y me limpio la cola cuando voy al baño. Se agradece la opinión, pero honestamente terminan como papel de baño tus comentarios hacia mí. El mejor de todos fue cuando subí el video Defendiendo a Julián, se llama el video. Es obvio que era sarcasmo, pero hay gente que se lo tomó a mal. Y yo estaba listo para recibir quejas. Cuando lo grabé, mi representante me dijo, va a haber pedo. Si va a haber pedo, te van a llover chingos de quejas de mujeres y dije, no hay bronca, pues les explicamos, ¿no? No me llegó ni una sola queja de mujer. Eso fue la mamada. Ni una sola mujer me reclamó. Me reclamaron cinco hombres, güey. Que soy un misógino, que soy un machista, que no amo y ni quiero ni respeto a la mujer. Hubo uno de ellos que se aventó como dos páginas. Quiero pensar que mentándome la madre, no lo leí, obviamente, ¿no? Y dije, chinga tu madre, está muy largo. Sí. Lo que tengas que decir que sean dos renglones. Y mi favorito, que les voy a leer, es la queja de un señor que se llama Arturo Hernández de Guanajuato, Guanajuato. Es breve y en él me explica todo lo que yo hago mal en mi show. Al parecer, él es un experto en comedia y decidió ilustrarme y dice así la queja del señor. Gracias, señor de Guanajuato, Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!